Un saludo amigos, en nuestro anterior video habíamos hecho una función pero sin parámetros en este video vamos a hacer la función con parámetros entonces vamos a crearle a esta función que calcula, miren lo que hace pues para los que no han visto el video calcula el valor de a por b y lo coloca en la celda 1,1 entonces aquí le vamos a colocar parámetros también vamos a colocar a a y b entonces como son parámetros ya aquí esto no lo necesitamos y simplemente vamos a calcular el valor de los parámetros entonces mire a, integer, b, integer se multiplican aquí y acá lo vamos a llamar 50,20 entonces miren aquí como se llaman los parámetros estos valores entre comillas se copian aquí el 50 se copia en a y el 20 se copia en a que es una de las cosas pues que se les dificulta un poquito a los que están aprendiendo programación aprender los parámetros en las funciones y en los hoy en día pues se llaman métodos pero entonces miren que este valor se copia aquí y este valor se copia acá entonces miremos como es su funcionamiento efectivamente miren que el valor cambia acá volvamos a hacer el proceso aquí ya le estamos asignando otro valor pongan atención aquí a este valor miren que cambia porque le estamos asignando el proceso entonces espero que esta esta explicación de funciones con parámetros les haya servido para su programación en cuanto a macros en excel muchas gracias